Todo se encuentra listo para la primera carrera plug-in en la ciudad de Valledupar. Empezamos con la primera carrera de plug-in educativo. ¿Por qué educativo? Porque queremos incentivar a las personas a que se enamoren de Valledupar, que no arrojemos basura, que cuidemos nuestro río Guatapurí. Entonces, qué mejor iniciativa comenzando el año que mostrarle a la comunidad cómo tenemos nuestra ciudad para que trabajemos juntos en ella. El plug-in es una práctica deportiva nacida en Estocolmo, Suecia, que aúna el deporte con el amor al medio ambiente, se sale a caminar o correr mientras se recoge toda la basura que se encuentra a su paso. Ya tenemos 300 inscritos, la página está cerrada, pero quien quiera participar deben llevar su bolsa, guantes y termos. Vamos a tener tres puntos de hidratación y tres puntos de recolección donde cuando llenemos la bolsa la vamos desalojando para que no nos quede pesado. El término plug-in es el resultado de la fusión de la popular palabra inglesa running y de la expresión sueca plocka uf, que significa recoger. Yo soy la subdirectora de la Escuela Ambiental y vengo escuchando a mi papá hace 23 años hablando de la misma problemática de los residuos, del río, de los árboles. Y siempre que estamos en reuniones hablamos de lo mismo. ¿Qué queremos con esto? Nos unimos un equipo ganador, estamos seis fundaciones aliadas y formamos la red internacional Amigos por el Ambiente. Tenemos contactos en México, Guatemala, Perú, Ecuador, que son nuestros aliados también y vamos a llevar el mensaje a nivel internacional para dar soluciones, ser solucionadores. No quejarnos más, sino buscar con la comunidad cómo llegar a resolver este problema. El recorrido se realizará el domingo 2 de febrero de 6 de la mañana a 11 de la mañana, donde el punto de encuentro será la Plaza Alfonso López hasta llegar al río Guatapurí. Salimos de la Plaza Alfonso López, debemos de ser muy puntuales, 6 de la mañana, vamos a hacer el calentamiento, 15 minutos de calentamiento, entregamos los kits que se compone de unas bolsas biodegradables, los guantes, bocadillos, bananos, como para que la gente lleve en el camino y cada quien lleva su termo para lo que queremos es no generar más residuos. Y llegamos al parque de la provincia. El evento es organizado por la Red de Amigos por el Ambiente, el cual está integrada por diversas organizaciones a nivel mundial, departamental, nacional e internacional.